¿Qué ha pasado presenta? Te casas y todo bien, tranquilo. Cuando de repente empiezan con la preguntica. La preguntica. ¿Qué? ¿Entonces qué? ¿Para cuándo? ¿Qué? No, pero es que apenas llevamos tres meses de esposo. Ay, ¿qué están esperando? No, pero es que así como afán no hay. Ni afán ni plata. Pero el tema no termina ahí. ¿No quieren o no pueden? No, pero yo sí puedo. ¿En serio que yo sí puedo? Hay que recordar que no querer también es una opción. Pero justo en ese momento empieza a aflorar la imprudencia. Ah, fijo no pueden. Qué pesar. Y cuando uno cree que ya superó el tema teniendo un hijo. Ah, pero ya tenemos un niño. ¿Y solo van a tener uno? Qué pecado ese niño todo solo, deprimido, aburrido. Fijo se les vuelve psicópata. Ay, tengan la parejita. A dos niñas tenemos, Glais y Janet. Pero dos niñas, falta el niñito. Para que juegue con el papá, lo lleve al estadio, donde las... ¿Y cuando son dos niñas y por fin el niño? Hombre, tenemos dos niñas y un niño menorcito. ¿Dos niñas y un niño? Hijo, lo vuelven mar... ¿Tengan otro? ¿Y cuando son dos niños y una niña? Ay, va a crecer toda marimacha. Tengan las dos parejitas. ¿Y cuando uno tiene las dos parejitas? ¿Cuatro? ¿Cómo los van a mantener? Por Dios. ¿Cómo los van a sostener? Se les van a morir de hambre. Es que si mantener dos es complicado. Sí, hubieran tenido uno solamente. O ningún hijo. Es que traer criaturas a este mundo a sufrir. El punto es el siguiente. Nadie está conforme con sus asuntos, menos con los asuntos de los demás. Mejor tenga el control de la situación. Haga lo que se le dé la gana, pero sin molestar a nadie. Una moraleja de qué ha pasado.